Un placer que nos brindan, un cordial saludo a toda la comunidad del departamento de Casanare, especialmente a mi municipio de Villanueva. Comentarles que desde el mismo momento que inició esta administración, primero de enero, no hemos dejado de trabajar en todos los aspectos, en todas las situaciones. Hemos atendido las necesidades de la comunidad paso a paso, de acuerdo a nuestro presupuesto, de acuerdo a nuestros recursos y a la estructuración de los proyectos. Ustedes ya bien saben, lo hemos explicado en distintas entrevistas, la problemática de Villanueva, los asentamientos humanos, ese tema de los loteos espontáneos, el saneamiento básico de Villanueva, un municipio que se creció de un momento a otro, de una manera incontrolable que el saneamiento nos quedó cortos. Pero frente a esto hemos hecho trabajo. Podemos decirle a ustedes que en el primer semestre contratamos todos los mantenimientos que se requieren en Villanueva, reparcheo de vías, mantenimiento de vías no pavimentadas en el área urbana, en el área rural, mantenimiento a nuestro palacio municipal, mantenimiento a los colegios, mantenimiento a la biblioteca municipal, mantenimiento a la cancha, una cancha que teníamos sintética que había tenido una falla y más de un año sin servir, la pusimos ya a funcionar. Mantenimiento al puesto de policía de Villanueva, esto con recursos de Fonsef. En esto hemos hecho trabajar, hemos hecho ya mantenimiento también a nuestra red de alumbrado público. Poco a poco vamos, precisamente en los próximos días ya queda firmado el contrato para el mantenimiento y la puesta, el mejoramiento y cambio de luminarias y de tecnologías del alumbrado público en Caribayona. Estamos construyendo una cancha cubierta en el barrio Bellavista, haciendo unas placahuellas en el sector del barrio Bello Horizonte y viene también otro proceso contractual que posiblemente se le nombra ejecutor la próxima semana para el mantenimiento y puesta en funcionamiento real de nuestros semáforos. La atención a nuestros abuelos, pues eso para nosotros es lo más importante, está garantizada la atención de nuestros abuelos hasta el mes de junio. ¿Es el año de la administración municipal? Sí, lo que les estoy hablando es administración municipal. Mira, al mes de junio del próximo año está garantizada la atención de nuestros abuelos, la atención integral, jardín día, 50 abuelos allí de manera presencial, 50 domiciliarios y nuestros abuelos que están en completo estado de abandono están atendidos en el hogar Cerros en Llopal. Señor alcalde, usted mencionaba algo muy importante, que el señor gobernador tiene una problemática en la infraestructura de colegios, escuelas y demás que está en un estado deplorable. ¿Cómo están aquí en Villanueva los colegios y escuelas de su municipio? Lo que dice el gobernador es cierto, pues aquí total en abandono no, pero sí hay mucho por hacer y los recursos son limitados. Nosotros con una cifra cercana a los 300 millones estamos atendiendo de a poquitos la infraestructura educativa. Consideramos que posiblemente se le va a hacer una adicional para llegar un poco más allá. Pero hablando de educación, el 25 de octubre tenemos la entrega de las tablets de los estudiantes de nuestras instituciones. Pues si bien es cierto, es un proyecto que adelantó el departamento de Casanare, Villanueva hizo un gran aporte para nuestros estudiantes y docentes. El aporte que hace Villanueva para este proyecto es de 7 mil millones de pesos, fuentes, regalías. Vamos a entregar más de 5 mil 500 tablets a estudiantes y docentes. Esto va a ser el 25 de octubre. El día anterior, es decir, el 24, hacemos la inauguración y el lanzamiento de nuestro mundialito. Y el día 26 de octubre arranca el Festival de la Alabanza Criolla. Esto respetando la política pública religiosa del municipio de Villanueva. Alcalde, ¿se puede decir que es ya un balance muy positivo a estos nueve meses del primer año de administración? En donde ya se viene avanzando bastante con las iniciativas que se tienen del plan de desarrollo. Sí, claro. Hemos avanzado bastante. Yo sé que a los administradores, alcaldes y gobernadores los califican por la ejecución de su presupuesto. Y nosotros hemos hecho una muy buena ejecución del presupuesto, una buena inversión en los sectores que se requieren. Estábamos hablando de nuestros adultos mayores. También se están contratando unos paquetes nutricionales para llegar al área rural y en un sector del área urbana a nuestros abuelos. En el tema educativo también estamos apoyando con lo que nos corresponde con el PAE. También está asegurado nuestro PAE hasta fin de año. Y esto es una manera de demostrar que la gestión y el compromiso de Villanueva para llegar del alcalde con el municipio de Villanueva para llegar a todos los sectores se está cumpliendo. Alcalde, para este 2025, ¿qué viene? ¿Ustedes ya han presentado proyectos para jalonar recursos del nivel nacional? ¿Cómo están trabajando en esto? Bueno, corroboró con la pregunta de la compañera, a medida del ministerio. Y lo primero que dice cada uno de los ministerios, vivienda y demás, es que hay recursos. ¿Ha presentado proyectos, como pregunta la compañera? Sí, claro. Nosotros tenemos unos proyectos presentados que suman más de 300 mil millones de pesos en el gobierno nacional, especialmente en infraestructura. En saneamiento básico, lo que es planta de tratamiento de aguas residuales, la optimización y la ampliación, y todo el cambio de las redes de tuberías, acueducto, alcantarillado y agua, sistema pluvial. Y también tenemos presentado nuestro plan de tratamiento de agua potable, optimización y ampliación. También escenario deportivo, se presentó un proyecto de la construcción del Coliseo del municipio de Villanueva, que precisamente quedaría aquí a unas cuatro cuadras. Tenemos, el gobierno departamental tiene presentado el proyecto del parque cementerio, la toca, por una orden judicial, estamos obligados a hacer el traslado del cementerio y estamos haciendo ese trabajo de la mano con el departamento de Casanare. ¿Dónde se podría reubicar este campo santo? Ya, ya está destinado, ya tiene los permisos, las licencias ambientales, este escenario. Eso quedaría en la parte baja del municipio, cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Entonces el municipio sí ha sido juicioso con la presentación de proyectos? Sí, sí, de la verdad sí. Mire, el tema del saneamiento básico, los proyectos nacen del famoso plan maestro acueducto alcantarillado. De ahí nacen tres grandes proyectos, que son los que están radicados en el Ministerio de Vivienda. Jachate, pues es un hecho histórico para el municipio de Villanueva, ya lo que se ha venido viviendo en tema de seguridad, después de haber vivido una ola de violencia en la administración anterior, el año anterior, parece que como que en ese año ha sido bendecido con esa situación, a pesar de que pues la noche anterior se registró una situación, pero no se ha visto tan marcada como venía presentándose en hechos anteriores. Pues yo pienso que cuando usted pone en manos de Dios todo, pues se tiene que ver el resultado, y siempre hemos dicho que Villanueva es una tierra bendecida por Dios. Sin embargo, hay que también dejar presente y decirles a ustedes que Villanueva es un municipio que está en una frontera demasiado importante en todos los aspectos, tanto en el comercio como en la industria como en la misma, yo pienso que es un corredor también para los criminales. Estamos aquí a 7 kilómetros de la frontera con el Meta, con el municipio de Barrancadupía, estamos cerca también a una frontera con el departamento de Boyacá, y no a menos de 40 kilómetros tenemos una frontera con Cundinamarca. Entonces, pues no frontera, pero sí una cercanía con el departamento de Cundinamarca. Por tema pluvial tenemos frontera con Cabullaro, con el municipio de Puerto López. Entonces, este es un punto geográfico muy atractivo para el comercio, para la industria y como le dije, hasta para los mismos criminales. Usted lo acaba de decir, señor alcalde, un punto vital, importantísimo para el turismo, ya se acerca a diciembre. ¿Cómo está de fuerza pública, de pie de fuerza y qué piensa hacer para la Navidad? Yo aprovecho y le doy agradecimiento a la Policía Nacional, han estado muy atentos con el municipio de Villanueva de prestarnos la fuerza pública necesaria, decirle a la comunidad que Villanueva es el segundo municipio ahorita, yo creo que en población, igualmente en actividad económica es el segundo municipio, de acuerdo a las cifras que siempre entrega Cámara de Comercio. Y nos estamos preparando para diciembre, lógico, de la mano con la fuerza pública, policía, ejército, fiscalía, decirles que vamos a adelantar un gran proyecto para seguir atrayendo turismo. Lo que hemos hecho este año en las actividades culturales, en las festividades, es que vengan y conozcan Villanueva y lo vean como un atractivo turístico y un atractivo de inversión. Y eso se ha notado, Villanueva es un municipio donde llegan muchas personas a invertir, a comprar casas, a comprar terrenos y eso dinamiza y mueve la economía. A diciembre vamos a hacer un buen proyecto y de una vez les anticipo de alumbrado público para que vengan a visitar nuestro municipio todos los cazanareños. Frente a la inversión que se realizó en el Festival de las Colonias, ¿cómo se vio esa afluencia de visitantes, de turistas y cómo se recuperó todavía Villanueva en esa dinámica de la economía? Mira, Cámara de Comercio nos entregó unas cifras, ellos hicieron unas encuestas después de pasar a las fiestas, que notamos que el comercio todavía es como celoso en entregar información porque posiblemente los van a reportar a la DIAN y a tantos sectores del mismo estado, pero ¿qué cifras recibimos? Pues, hotelería 100% copada. Dentro de la información que le entregan a Cámara de Comercio de esa hotelería, de ese 100% de la población que se quedó en hoteles, el 26%, algo que nunca había sido visto, el 26% de esas personas que se quedaron en hoteles eran extranjeros. Entonces, sí logramos cautivar la presencia de turistas, tanto nacionales como internacionales, en nuestro municipio en el mes de agosto. El comercio demasiado optimista por las ventas que se tuvieron, hablemos del comercio formal y lo que uno habla en los corredores, en las calles, donde uno toma tinto en las cafeterías, el comercio informal también muy contento por la actividad que se realizó. Alcalde, ¿qué decir también, pues, frente a algunas críticas que usted recibió por la contratación de Manuel Turismo? Bueno, yo qué les puedo decir, eso está justificado, eso tiene todos los soportes en el proceso contractual, en el estudio de mercado, y pues, estamos enterados de que hay una denuncia en la Contraloría Departamental, allí vamos a entregar toda la información que requieran y soliciten. Extra micrófonos, usted nos comentaba que este artista exige unas cosas, pues, que ya viéndolas de otra manera, pues, en realidad suman unos altos costos. Sí, es que uno qué ve dentro de estos procesos, cuando un artista se vuelve internacional, y lo chistoso es que todos los que uno habla son nacionales, de Medellín, de Montería, de Bogotá, pero se volvieron internacionales porque viven en Miami, viven en España, viven en Europa, y la negociación hay que hacer de manera internacional. Entonces, aparte del costo de lo que cobra ese artista, hay alrededor otros costos adicionales para su traslado, para toda la logística que se requiere. Alcalde, ¿ha tenido la ventaja usted, de otra parte, de tener una buena coequipera en este gobierno, en este trabajo, para poder que se den esos resultados también en el trabajo social? Sí, claro. Cielo, mi esposa, ha sido parte de eso, fundamental en este proceso. Aparte de ser la gestora social, Cielo es una gran coequipera, como su merced lo mencionó. La experiencia que ella tiene en lo público es grande, y es la experiencia que le entrega a uno para no tragar entero. Créanme que administrar lo público es demasiado difícil, y si usted al lado no tiene personas leales, que lo apoyen y respalden, usted no avanza. Y algo que le hemos demostrado al municipio de Villanueva y al departamento es que hemos avanzado y tenemos que mostrar en estos nueve meses que ya pasaron. ¿El mensaje para los habitantes del municipio de Villanueva, para la comunidad, para estar más unidos, que estás trabajando en equipo con un gobierno que quiere buenos resultados? Claro, el mensaje es que nos unamos a traer por este municipio, el municipio más hermoso que tiene Casanare, con el respeto de los demás, el municipio más pujante, más generador de empleo, y tenemos que unirnos para seguir avanzando en nuestro municipio. A futuro, y no muy lejano, estamos con un gran proyecto de pavimentar un buen número de kilómetros de vías urbanas, intervenir algunas vías rurales también con asfalto. Estamos trabajando en poder entregar un proyecto ambicioso de vivienda. Tenemos un gran problema en Villanueva y es que no tenemos terrenos. Lo primero que vamos a hacer es adquirir tierra para hacer nuestros proyectos, tanto de vivienda como algunos otros proyectos que queremos presentarles al gobierno departamental y nacional. Precisamente en tema educativo se va a suscribir un contrato, una consultoría más bien, con Unitrópico, para que nos entreguen los estudios y diseños de la ampliación de nuestro colegio Manare, que queda aquí a dos cuadras. Entonces estamos trabajando fuerte para mostrar buenos resultados en nuestro municipio. Para eso nos eligieron, para trabajar. Alcalde, ¿cómo avanzan las servidumbres para poder culminar todo lo que se viene con el tema de la doble calzada que se venía realizando? El proyecto de las servidumbres que se venían solicitando los permisos para poder culminar con el tema también de la electrificación acá con el NERCA. Ah, bueno, ese proyecto viene avanzando, lo que nos ha informado NERCA, si han tenido unos problemas allá por los predios que están sobre la marginal de la selva, ahí ya van avanzando, yo creo que pronto nos entregan ese gran proyecto que es de utilidad para Villanueva. Y conjunto también estaba un proyecto de gasificación que dejó el gobierno anterior, un proyecto ambicioso que cubre casi todas las veredas del municipio, también tenía unas problemáticas de servidumbre, de paso de las tuberías, ya se solucionó, ya NERCA está en el proceso de matrículas a los usuarios en los diferentes sectores del municipio, en el área rural, y van a hacer ya las pruebas para empezar a suministrar el gas. ¿Cómo va a ser la sede de Unitrópico aquí en Villanueva? Oígame, pues el tema de Unitrópico, hablemos de universidad, ha sido complejo. Bueno, ahí precisamente esta semana le enviamos un oficio a la UPTC. Nosotros estamos atacando la necesidad de universidad en Villanueva por tres flancos. UPTC, Universidad Unitrópico y allí en Villavicencio, Universidad de los Llanos. La primera que venga a ofrecernos los servicios, esa le vamos a brindar todo el respaldo por parte del municipio.